del carnaval y hubo, de la flauta carnavalera y saludando a nuestros amigos vaporeros de ese lugar, nuestro amigo Leonardo Ramírez y a nuestro amigo Ardolín Salazar, ese tenexodo para ustedes, vamos a enviarles ese tema ¡El son del sabor! ¡Y donde están las carnavaleras! ¡Y donde están las carnavaleras! ¡Silencio! ¡A un sentimiento! ¡Somos los ojos! ¡Una nueva historia! ¡Haa!!! ¡Haa! ¡Haa!! ¡Hoooooo!!! ¡Hooooh! ¡Haaaaa! ¡Haaaaa! ¡Aleluya! 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 ¡Que sigan la fiesta! ¡Papá de la ciudad! 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 ¡Papá de la ciudad Y desde aquí, con ese sonido caravadero, les abrazamos a todo el pueblo de Santa María de Pimibasco, que lo que más queremos es que siempre estén juntos, así como ahora y en todo momento, Santa María de Pimibasco, así siempre nos queremos ver, felices y contentos con nuestra tradición, ¡Felices y contentos! 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 Vamos a seguir